¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo un señor equipazo conformado por Credily de Lit Semilladora, Avalancha y Herbalazo Así es gente, no sé por qué no se está utilizando mucho pero mucho Porque hay bastante Mantai, hay muchísimo pero muchísimo Talonflay, Charizard, por ahí está Lantrul De cambio seguro tenemos a Galvantulón, gente el prota del video no sé si va a ser Credily o Galvantulón Por esta razón, miren Galvantula, Volteo Cambio, Plancha y Energibola Así es gente, Energibola, la estrategia es simple Tenemos un tipo planta de Lit y obviamente los Mudboy van a aparecer a diestra y siniestra Por eso es que estamos atrayéndolos con Galvantula para poder lanzarles el Energibola y one-shotearlos Porque mira aquí, aquí hay un Whiskash gente, aquí, no, es que Estaba segurísimo que Whiskash iba a llegar a un Bombafango antes de que nosotros lleguemos al Energibola Así que cambio, claro, claro está Y aquí es donde me di cuenta que Mantai es cosquillas para Credily Mantai es cosquillas, es que miren, más de la mitad de la vida Un básico extra, otro avalanche, es que es una locura gente Es una tremenda locura lo que Credily puede hacer Y sí, lo estamos llevando con Galvantula por la estrategia que les dije Que tú ves a un tipo planta y tienes un Mudboy atrás Sale Galvantula, tú lanzas a tu Mudboy a ciegas Miren por ejemplo, un pésimo lead, un muy pésimo lead Cambemos a Galvantula, no tenemos chispazo Y el oponente que nos cambia su Mudboy Era más que obvio Y aquí la partida se le va de las manos Porque este Energibola es daño super eficaz por su tipo agua y por su tipo tierra Lo one-shoteamos, prácticamente el oponente no sabe qué hacer Me sacan a su Altaria Lo que yo voy a hacer es simple Plancha, 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 plancha Esto es muy bueno gente porque en el evento anterior ha salido Galvantula Ojo que me salió un Galvantula muy pero muy bueno Rank 4 Así que vamos a utilizarlo también Tremendo, plancha Esto es una maravilla gente Plancha, plancha, plancha Y lo dejamos en rojo, al rojo vivo Ahora, podemos sacar a Credily Estaba yo a punto de cambiar a mi Pelipper Porque dije, va, me va a cambiar de inmediato Y no, al final no me cambió de inmediato Pero aquí hay algo que quiero acotar Pelipper tiene que sacarse la 10 Necesita 4, 4 gente 4 Meteorobolas Ya vamos 2 Es que Pelipper carga demasiado rápido Casi 3 tenemos Vamos a lanzar el primer Meteorobola Esto lo va a dejar pasar Es más que obvio El segundo ya no lo va a poder dejar pasar Porque sabe que a básicos terminaríamos por destrozarlo Vamos, Meteorobola Esto es muy importante gente La estrategia me gusta, me gusta Dije, va Ya, ya es mucho, mucho, muchos leyendas que hemos subido aquí Muchos leyendas, muchos equipos de leyendas Ahora es cuestión de ver como está el meta Analizarlo y ver que equipo les conviene a ustedes Meteorobola Y este es el cuarto Este es el cuarto Meteorobola Es una locura gente lo que carga Pelipper Pelipper ataque a la Meteorobola Es una tremenda bestialidad Y claro, aquí va a salir Altaria Vamos a cambiar de inmediato a Credly Porque el ataque aéreo es daño neutral Fuerza Lunar La mitad de nuestra vida lo mucho Y claro, claro está que miren Aquí era una avalancha y GG, eh La partida se le fue de las manos al oponente Cuando dejó pasar el Energibola Otro Mire, con Dubwall ¿Qué vas a hacer o huencito? Cambias a Galvántula Ya mostraste que tienes el tipo planta Y el oponente saca su Mudboy con gorrito Es que me sale con gorrito gente O sea, me sale con gorrito Energibola Y es toda la vida Como les digo Es una locura de Keyboard Es una locuraza Aquí no necesito escudar tampoco Y si escudara Sería para intentar debilitarlo a básicos Porque miren Los básicos pegan hartazo Y encima plancha Uf, no, 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 no El plancha es una brutalidad Porque lo va a dejar pasar Y aquí dije Puedo basiquearlo O sea, puedo basiquearlo Escudo, lo basiqueo Lanzo otro plancha Y al final nerfeo El último Pokémon Pero no No es el objetivo Ahora saco a Crudely Porque ya está nerfeado Los doble patada Sí, está bien Yo quiero saber si tiene Voltio Cruel Porque si me lanza golpe cuerpo Aquí va a ser Vendetta Pero si me lanzaba Golpe cuerpo Tenía Voltio Cruel Y ahora mi Pelipper Está más contento que nunca Porque un golpe cuerpo No lo va a debilitar Un Vendetta tampoco Más no Un Voltio Cruel Que sí Lo iba a destrozar Avalanche Lo deja pasar Y me sale otro Un Vigoroth Te lo juro Yo dije es Vigoroth Y no era Vigoroth Ojito Ojito al dato Que no era Vigoroth Gente Era este hermoso Luponi Y claro Luponi va a tener triple Axel Se va a potenciar Los básicos Los cargados Pero ahora vamos a ver Quién es el más rápido Del oriente Gente Es cuestión de llegar a 3 3 Meteorobolas Ya saben que Pelipper Es una tremenda bestia Aquí voy a escudar Solamente porque sé Que no va a llegar a 3 Él Él no va a llegar a 3 Él no va a llegar a 3 cargados Teníamos 0 de energía Los dos Y quién carga más rápido Obviamente es el dios Pelipper El Pelipper náutico Meteorobola Damos un básico Otro Meteorobola Vamos a dar otro básico Y otro básico Para otro tercer Meteorobola Es que son locuras Son locuras gente Aquí un triple Axel Lo tanqueábamos Incluso eh Estoy 100% seguro Que un triple Axel Se tanquea Perfecto Dime un básico extra Otro Meteorobola Y ganamos la partida Como les digo La partida se le va de las manos A los oponentes Por la sencilla razón De que piensan que en Galbantula Lo llevamos con No sé Con plancha Con chispazo Con veneno X Ahora estamos llevándolo Con obviamente El Energibola Este video fue en la mañana Pero me quedé dormido Y luego Tuve que grabar otra vez Así que vamos Miren esto Miren esto eh Escudamos aquí Y vamos a lanzar full plancha El oponente sabe El oponente sabe gente Que Que podemos tener chispazo Y claro Aquí yo le voy a lanzar Tremendo plancha El oponente va a escudar Y yo sé que lo voy a poder Basiquear O incluso puedo lanzar Otro plancha Voy a escudar esto eh Voy a escudar esto Lanzo otro plancha Y lo termino por basiquear Sería extraordinario Pero quiero generar Un poquito extra de energía Y el oponente me cambia Gente Es que era obvio Tienes literalmente A Credily Un counter directo De De tu Lantur Así que vas a tener Si o si que cambiar A Lantur Porque si no Pierdes la ventaja del cambio Te van a encerrar igual Con Credily Y claro Aquí Mucha vida Y ahora es a básicos A básicos hermanos Básico tras básico Es una locura Un surf Ni la mitad de la vida Va a ser A pesar de que es daño neutral Porque no solamente Somos planta También somos roca Así que surf Muy bien Y aquí es cuestión de básicos Básicos Ahora tenemos dos Hierbalazo Pero dije no Es suficiente para Toxicroak Es suficiente una avalancha Más básicos Creo eh Vamos Primera avalancha Lo deja pasar Doy un básico extra Lo debilitamos No lo debilitamos Se termina por ir Voy a lanzar tremendo Hierbalazo Y luego full avalancha Hierbalazo es el que más pega Tenemos bonus stab Igual que la avalancha Pero yo prefiero Hierbalazo en daño más potente Creo Un poquito más potente Vamos a avalancha Este oponente Lo va a tener que escudar Claro que si Además que cargamos más rápido El avalancha Que el hierbalazo Ojito Un datito por ahí Esto es golpe cuerpo No lo vamos a tanquear Pero es cuestión de llegar Al vendaval Una vez llegado al vendaval Ganamos la partida Esto puede ser latigazo Puede ser golpe cuerpo Todo lo que tú quieras Pero no nos va a debilitar Golpe cuerpo Incluso esperaba un latigazo Porque otro golpe cuerpo No me va a debilitar Y llegaríamos al vendaval Para poder debilitar A ese liquidum Toda la vida De liquidum Que le queda Claro que si Y todavía quedaba Pelipper Claro que si Le voy a meter un alazo Para que se vaya a su casa Y terminamos por ganar Esta hermosa partida Correr diligente Contra Stilix A ver Mucho Stilix También he visto Ojo que Quiero contar algo Stilix Mira si se dan cuenta Stilix no tiene los ojos rojos Como si lo tendría Un poke oscuro Creo que es un error De animación Pero ya seguramente Niantic se habrá dado cuenta O tal vez no Porque no lo arregla Desde que salió Stilix Stilix con los ojos normales Siempre ha estado Siempre siempre He estado con los ojos normales A pesar de ser oscuro Triturar Lo tanqueamos muy bien Y otro hierbalazo El oponente me cambia Ojo Ojo aquí Me cambia A su mandivas Y vamos a cambiar Nosotros obviamente Al counter directo Que sería Galvantulón Pero No tenemos El chispazo Vamos a lanzar Tremendo plancha Que igual sigue siendo Daño neutral Porque también es siniestro Y volador Plancha Y ahora es cuestión De básicos Yo dije Voy a invertir Los dos escudos aquí Le voy a lanzar Energibola Stilix Lo debilitamos Y al último Pokémon Le lanzo plancha Para nerfearlo Y dejarlo hecho papelito Contra mi poderosísimo Pelipper Mamadísimo GG Es lo que estaba en mi mente Ya en mi mente Estaba así pulso No hay ningún problema Voy a dar un básico Voy a dar dos básicos Y aquí dije Lanzo Energibola Si o si Y miren Doy un básico Energibola El oponente me lanza Su cargado Y dije Perfecto No hay ningún problema Me va a lanzar seguramente Su psicocolmillo Bien Voy a cambiar A Credily Y secuela básico Dije No Que estoy haciendo Estoy haciendo todo mal Gente Estoy haciendo todo mal Energibola Menos mal que conecto La Energibola Porque al final Tendríamos un planchazo Que el oponente Va a tener que escudar Si o si Porque no sabe Si es Energibola o plancha De todas maneras Es su último Pokémon Sacamos a Credily Y es un GG rotundo Porque el golpe aéreo Me va a debilitar Pero recordemos Que tenemos todavía Al Pelipper Mamadísimo Pelipper de 3 Golpe aéreo O de 4 No va a caer No va a caer de 4 Gente Veamos cuánto daño Es 1 Porque aquí es cuestión Solamente de llegar A los 2 Vendaval Llegamos a los 2 Vendaval Y debilitamos Ya tenemos un Vendaval Seguramente Golpe aéreo 3 3 nos debilita Pero ahí vamos a llegar Claro Antes el oponente Se ahorra el tiempo Y termina por rendirse Muy muy bien Ahora Credily Contra Talonflay O Wensito Es un tipo planta Si Pero Tenemos también El tipo roca Que sería el avalancha Daño super eficaz Esto es muy bueno Aquí Yo voy a dejar pasar todo Porque si A ver Vuelo Y nitrocarga Es neutral Vuelo Perfecto Todavía podemos llegar A 2 más Ojito Eso es un datito hermoso Vamos Primera avalancha Claro que si 1 Doy un básico Doy dos básicos Y llegamos a los 2 Le quitamos como mínimo Los dos escuditos Y ahora Quiero que vean algo Nosotros no nos vamos a quedar aquí Porque tenemos una estrategia Nuestro poderoso Nuestro poderoso Pelipper Que sería Galvantur Lo que estoy hablando Lantur Plancha Perfecto Espero que les gusten Estos combates Gente Últimamente estoy subiendo Dos videos diarios Espero que también Valoren Valoren a lo Wensito Tienen que valorar a lo Wensito Porque dos videos diarios Cansa un poquito Por eso es que Dije Mire Voy a grabar dos combates O sea los dos sets Luego voy a descansar Y luego subo el video Cosa que se me pasó Pero bueno Tenía Wishcast detrás Y es un GG Ahora si no hay nada más que hacer Tremendo Vendaval Y ojo Me salió un Galvantula 100% Bueno Hicimos un poquito de trampa Porque purificamos Un Joltik Que era un 13 14 13 Lo purificamos para 100% Pero yo me contento bastante Con un 100% gente Que ya se puede utilizar Para la Liga Ultra Espero Espero que Que pues vayan a ver la publicación Porque Hay muchas personas Que están debatiendo Si era mejor Dejar el oscuro Y subirlo a nivel 51 O pues Purificarlo Y que sea 100% Yo sinceramente Prefiero que 100% Es mejor Para mi Ojo Para mi Porque al final Puedo potenciar un poke No se como Como la Mandivas Que no llega a 2500 O Pidgeot Que no llega a 2500 Pero con ese nivel 51 Se acerca un poquito más Y ya como Galvantula Es 100% Va a llegar a sus 2500 Por eso le digo Cada uno tiene su perspectiva Pero claro El otro Dice que aguanta más Por supuesto que aguanta más Te tanquea más Y claro depende Que estrategia estés llevando Porque aquí mire Por ejemplo La estrategia que estamos llevando Es Galvantula De cambio seguro Con energía y bola Para poder lanzarle Cualquier otro ataque cargado Como tipo planta Mira Andamos Si o si El oponente va a tener que irse Si se va el oponente Sería una maravilla Veamos Hidro Perfecto Un básico Y nos cambia Y nos cambia un poke Muy complicado Es Carmo Y digo Pero no lo tenemos Con chispazo No lo tenemos Con chispazo Y claro Aquí va a complicar Un poquito más Mira plancha Ni la mitad de la vida Hermanos O sea con chispazo Lo hubiéramos destrozado Prácticamente O quizás Ustedes A ver Ustedes Si tienen el oscuro Lleven el oscuro Hermano Es una tremenda bestia Este Pokémon Aquí es cuestión De llegar al plancha Y incluso No era que lleguemos Al plancha hermano Era que lo terminemos Por basiquear Sería muy bueno Haberlo basiqueado Nada más Pero bueno Vamos a dejar que nos debilite Ahora esta O sea esta vida Que tiene Va a ser toda energía Del poderoso Pelippard Así es gente Esto Mira y me cambien todavía A su amperto Voy a lanzarle metrobola Si o si hermanos Voy a lanzarle metrobola Y la partida está más que ganadísima Muy muy ganada hermanos Si un básico A menos que tenga atrás Un Lantur Ojalá que no tenga un Lantur Gente Si tiene un Lantur Me complica bastante No nos va a ganar Pero uy No tenía un tipo dragón De todas maneras Vamos a lanzar el vendaval De frente Y luego tenemos todavía Avalanchas por ahí Con Credily Que es daño super eficaz El oponente lo sabía Deja pasar un vendaval Que es algo loquísimo Que lo deje pasar Ahora voy a lanzar metrobola Que esto es daño resistido Y seguramente lo va a escudar Seguramente lo va a Bah que asco El oponente Dejar pasar un vendaval Y escudar un metrobola Eso debe ser Eso debe ser uno De los dolares Más grandes Como cuando No sé A ver Déjame pensar un ataque Como cuando Le lanzas Un Hidrocañón A un dragón O a un Kindra ¿Te imaginas? Un dragón agua O sea Lo super resiste Y bueno preciosos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente Vídeo Bye bye Chiquitas Me ponen un doble Tempo Y empiezo Mi parrafada Para demostrar Les doy una rima De la nada El estilo Como el pico Se conecta De una buena Muy perfecta La verdad Que sigo En el cuento Dejada El estilo Condimenta La verdad Y el estilo Va perfecta Para el mundo Camarada He venido Todo en el minuto De esta acción Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va privada ¿Qué quieres contar? Sobre el gento Tiempo Si lo vas a argumentar